¿Qué es la prevención en las lesiones de esquí? Buenas tardes, mi nombre es Fernando García y voy a hablarles de la prevención en las lesiones de esquí. Antes que nada hay que recordar que en un deporte donde te deslizas lo normal es caerte. Entonces podemos tener lesiones de diferentes niveles, que es lo que vamos a contar. Pequeños datos epidemiológicos son importantes, como que hay 200 millones de personas que practican el esquí en el mundo. Concretamente en España hay 18 estaciones de esquí y parece que la incidencia lesional es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Aunque los datos demuestran que en los últimos 30 años han descendido el número de lesiones muy considerablemente, sin embargo las lesiones sobre la rodilla, si me apuran, han aumentado. Lo cual se ha convertido en un problema de salud nacional, en una auténtica epidemia que ha llevado a estudiar los factores que influyen en este tipo de lesión y en otras para poder validar qué pautas de prevención hay que tener. En este sentido, los factores que influyen en las lesiones los podríamos dividir en dos grandes grupos. Los grupos que influyen o que dependen directamente del esquiador y los que son extrínsecos al esquiador. En los que son intrínsecos al esquiador tendríamos que hablar del nivel de esquí del propio esquiador. Aquí dividiríamos entre esquiadores amateur o profesionales. Los amateur tienen más lesiones pero son más leves. Los profesionales las tienen menos en número pero más graves. Dentro de profesionales tendríamos los niños que a su vez son menos graves que las de los profesionales que son más adultos. Esto es evidente por la dificultad del trazado de pista y la velocidad inherente que llevan ellos. Lo cual convierte las lesiones en los muy profesionales adultos normalmente en lesiones graves como fracturas o incluso traumatismos genocefálicos. Otro factor intrínseco al esquiador es sin lugar a dudas el sobreponerse o el pensar que uno no está cansado cuando sí lo está. Esto es muy típico cuando vamos a esquiar una semana al año y apuramos hasta las 4 o 5 de la tarde. Este se convierte en un factor absolutamente determinante porque la gran mayoría de las lesiones acontecen en las últimas horas del esquí. Y otro factor muy importante que es también inherente al esquiador es no respetar la normativa de la Federación Internacional de Esquí con respecto a las conductas de riesgo. Entre las cuales está lógicamente la velocidad, elegir una pista que se escapa a nuestras posibilidades, no mirar al subir o al bajar, pararse en mitad de la pista, etc. El último factor intrínseco al deportista sería la condición física que enlaza un poquito con ese sobrevalorarse en ocasiones. La condición física es determinante como preventiva en todos los grupos. En las personas más mayores es sabido que una buena condición física mejora la densidad de masa ósea y esto evitaría que una caída banal de una persona de edad eso terminara en una fractura. Y en las personas jóvenes la condición física, la flexibilidad previa, el estado de fuerza agonistas, antagonistas de los músculos que participan en el esquí, son también determinantes para prevenir lesiones tanto en la rodilla como en otras regiones del cuerpo. Decíamos que había dos grupos, había unos factores extrínsecos al deportista. Bien, en estos factores es fundamental hablar del tipo de pista y de la gente que mantiene las pistas, el mantenimiento, las balizas, si está pisada la nieve, si está bien, con buena visibilidad y está anunciado, ese sería uno. El segundo, aunque les parezca extraño, es proyectar vídeos informativos de lo que son las conductas de riesgo. Hay estudios que demuestran cómo las personas cuando ven este tipo de normativas tienen un esquí más seguro y por tanto se exponen menos ellos y al resto de esquiadores a la lesión. Y por último, los factores extrínsecos. En tercer lugar, estaría todo lo que tiene que ver con el equipo de esquí. Empezando desde abajo, tendríamos los propios esquís. Con la llegada de los carvings, paradójicamente, no se han disminuido las lesiones, aunque sí se han mejorado los giros cortos y quizá esto haya influido en que a lo mejor haya incluso hasta más, aunque no hay un ratio definido al respecto. Subiendo un poquito tendríamos las propias fijaciones. Hay propias fijaciones con doble pivote que permiten liberar la bota más rápidamente y evitar lesiones, sobre todo en la articulación de la rodilla o de la cadera. La propia bota de esquí también ha reducido bastantes lesiones en estructuras del pie, pero las ha subido hacia la articulación de la rodilla y de la cadera. El casco ha tomado una importancia vital, dado el porcentaje de lesiones menores que había a nivel de casco, pero en niños hay muchos golpes de traumatismo cronencefálico sin importancia, afortunadamente. Y comentar como dato que llevar casco no reduce la mortalidad en caso de que el accidente sea grave, contra algo estático a gran velocidad. A grandes riesgos, por tanto, si como sistemas preventivos, casi todos van enfocados a la condición física, a mejorar las condiciones físicas básicas de flexibilidad y elasticidad. Otro punto es adecuar nuestro nivel de esquí a las condiciones de la pista, aunque sea bueno, y por supuesto controlar la velocidad. 43 kilómetros por hora es la media que está sacada de todo el grupo de esquiadores que esquiamos en las pistas. Imagínese una persona muy pro, muy por encima de esa velocidad, o peor, una persona que no lo es tanto en una pista fuera de su nivel y por encima de esa velocidad. Se convierte verdaderamente en un peligro andante. Y por último, no se olviden de revisar su equipo que esté perfectamente ajustado a su peso, en cuestión de fijaciones, esquís de su tamaño y resto de equipos, casco y por supuesto ropa.